Se dedicó a trabajar en el ambiente artístico desde los 24 años como locutora de radioteatro. A sus 31 años debutó en su primera obra teatral en el Teatro de la Asociación de Artistas Aficionados a A. Posteriormente participó en las obras La Más Fuerte, Tres Historias para ser Contadas y Aznes de Dios. Dirigidas por Reinaldo de Amor en el Club de Teatro de Lima. En el año de 1972 fundó el Café Teatro Las Máscaras, donde trabajaron artistas como Marta Figueroa, Edgar Guillén, y el rey del café con Servinco. En el año 2000 actuó en la telenovela Cosas del Amor. Debutó en la televisión el año 1973 en la telenovela La Fábrica. La su última obra teatral fue Los Árboles mueren de pie realizada en el 2008. En su vida sentimental tuvo cuatro relaciones matrimoniales. De su segunda relación nació el también actor Gustavo Bueno. Una de las frases más importantes de Rosa Punder era, no te dejes ganar por las cosas. Las cosas no piensan. Tuché, que la solía decir su padre. Falleció el 18 de septiembre de 2011 en Lima, Perú, a las 18h00, debido a un paro cardíaco. ¡Suscríbete al canal!